A ver, increíble lo que se le escapó, sobre el final, los últimos 6 minutos, me imagino la bronca. Sí, la verdad que es inexplicable, la verdad, esa es la sensación que nos quedó, estar ganando un partido, manejando la pelota, Merlo no había generado situaciones, faltando tan poco y que lo haya dado vuelta y que perderlo 3 a 1 faltando 10 minutos, la verdad que es muy raro, pero bueno, hay que dar vuelta a la página lo más antes posible, que sirva la experiencia, saber corregir esos errores y saber que hay que saber cerrarlo el partido, porque así es el fútbol. Después del empate de Merlo, el equipo fue otro, impreciso, hasta dudó en defensa. Sí, esos 10 minutos fueron para el olvido, por eso hay que dar vuelta rápido a la página y aprender de esos errores, porque va a haber muchos partidos que hay vigilantes, pasa eso. Los últimos 10, 15 minutos el equipo de vigilantes va a la carga barracas y más se va perdiendo y bueno, tenemos que ser inteligentes nosotros para enfriarlo, para cerrarnos bien en defensa y cuidar ese resultado que tanto nos está costando. En lo personal, ¿cómo te sentiste en este primer partido? Bien, cansado, por eso tu pedí el cambio, preferí que entre un compañero fresco, que esté en mejores condiciones, pero los minutos que jugué me sentí realmente bien, traté de hacer lo que uno sabe, aguantar la pelota, tratar de asociarme con los de arriba y bueno, sé que voy a ir de menor a mayor, pero bueno, esperemos que los resultados empiecen a cambiar. Contra Ferro, aparentemente, y por lo que uno conoce el equipo de Mario Gómez, se va a ver un partido también así friccionado, donde la lucha va a primar. Como todos los partidos de esta categoría, acá no hay esta categoría, todos los partidos son así, grabados, feos, mucho de la pelota por el aire, entonces nosotros hay que saber, por eso me da bronca, porque el otro día estábamos haciendo bien las cosas, hicimos un gol y estábamos manejando la pelota, estábamos tratando de hacerla circular por el piso y encontrarte que te lo den vuelta faltando 10 minutos no lo puedes entender, pero bueno, ya pasó y el próximo partido habrá que corregir ese error y tratar de definirlo antes.